Guía para el registro como nuevo usuario Para registrarse como nuevo usuario en la plataforma de inscripción en línea, usted debe 1. Abrir el navegador Google Chrome y digitar la página web www.inainscripcioncurso.com El registro en el sistema se realiza una única vez 2. Luego haga clic en el ícono Registrarse 3. Complete el formulario con Tipo de identificación y su respectivo número En caso de seleccionar Cédula de identidad, anote su número y presione la tecla Enter El sistema autocompleta la información de nombre, apellidos, género y fecha de nacimiento Si selecciona Otro de los tipos de identificación, deberá llenar cada elemento puntual Al final, oprima la tecla Enter 4. Seleccione provincia, cantón y distrito de su lugar de residencia 5. Anotar su número de celular 6. Debe escribir su correo electrónico y confirmarlo Este correo electrónico debe estar vigente y usted debe tener acceso al mismo para revisar su mensajería 7. Crear una contraseña, 6 dígitos como mínimo y 12 como máximo y confirmarlo 8. Debe seleccionar No soy un robot 9. Dar clic en Registrar Así finaliza el proceso Recibirá un correo confirmando su registro En el cual se indica su usuario y contraseña Le invitamos a que continúe con nosotros en su experiencia de formación profesional ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video